Vuelve nuevamente deslumbrando con su voz y estilo propio La dulzura del amor Recia linda Y los secretos del amor Te detecta para todo el Perú ¡Eso! Y las palmas arriba Y los brazos arriba Y las palmas arriba Y una vez más así cantamos Con sentimiento y amor Dime a dónde te vas No dices que ahora vendrás Tus manos muy temblorosas Contesta tu celular Me estás sacando la vuelta Tramposo eres infiel Me estás poniendo los cuernos Tú nunca vas a cambiar Me estás sacando la vuelta Tramposo eres infiel Me estás poniendo los cuernos Tú nunca vas a cambiar Y que pensabas Que tú me engañarías Yo sé que me estás sacando la vuelta ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y haz mil matos Liber, limachi ¡Eso! Levanten la mano Levanten ya Una vueltecita Hachotra vueltecita Levanten la mano Levanten ya Una vueltecita Hachotra vueltecita ¡Eso! 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 ¡Y todos cantamos! Dime a dónde te vas No dices que ahora vendrán Tus manos muy temblorosas Contesta tu celular Me estás sacando la vuelta Tramposo eres infiel Me estás poniendo los cuernos Tú nunca vas a cambiar Me estás sacando la vuelta Tramposo eres infiel Me estás poniendo los cuernos Tú nunca vas a cambiar Claro que así Árbol que crece torcido Jamás se endereza Sí o no Te dejo libre con tu maldad Qué poco hombre ha sido tú Haz lo que quieras ¿A dónde vas? Y tú de mí no te burlarás Te dejo libre con tu maldad Qué poco hombre ha sido tú Haz lo que quieras ¿A dónde vas? Y tú de mí no te burlarás ¡Eso! ¿Y cómo bailamos? Chica, chica, zapateando Chica, chica, tú bailando Chica, chica, zapateando ¡Rico! Y nos vamos recorriendo Todo el Perú Costa, tierra y selva Esa vueltecita Otra vueltecita Esa vueltecita Así, así, así La dulzura del amor ¡Prescia linda!